Mi tía guasa, mi tía. No sabes, a ver. Pero ahorita está su bonita. Mi mano, mi mano. Básame. Me estás a traer mi mano. ¿Por qué me echas? ¿Y yo tendré la culpa? Yo el basurero, ¿por qué? ¿Ya se van a soltar? ¡Suéltame! Si le hiciste algo, ni modo.